qué tal caballeros cómo están bienvenidos a otro vídeo me presento para los que no me conocen yo soy fer oigan pues miren hoy hoy no estoy en ningún tianguis ni en el tapatío ni en el planetario hoy me vine exclusivamente a visitar aquí este lote de tractos en venta muchos tractos como pueden ver aquí a mis espaldas miren nada más qué cantidad vaya muros tractos semi nuevos obviamente de buena calidad ya listos para que tú vengas y adquieras el tuyo para que los pongas a cambiar caballeros oigan por cierto les mando un saludo a todas estas personas cambiadoras que se la viven en la carretera pues la verdad mis respetos yo los admiro es un trabajo que de chico todos nos gusta no que quisiéramos ser este trailero pero bueno miren ya déjate de guaraguara ver invítanos a ver esos tractos a bueno pues vénganse en acompáñenme porque miren ya estamos aquí a punto de entrar para que vean aquí el patio no les voy a poder mostrar toda la variedad de tractos que hay por el tiempo no los quiero enfadar y aparte que pues pues son muy similares no creo que con que les muestre por ahí 23 tractos sería suficiente y pues mira vamos a comenzar el vídeo aquí con este que tengo aquí a la vista y qué tal qué color es ver color rojo colorado sangrón oigan pues miren hasta en los tractos también hay colores ya saben que por lo regular todos pues son blancos creo que así salen inicialmente de agencia también yo quiero aclararles caballeros no soy especialista en este tipo de vehículos este vídeo lo estoy haciendo petición de varios que me estuvieron dejando mensajes ver más vídeos de tractos caballeros aquí está nuevamente este vídeo y vas a ver en qué cosas la riego así de que pues hay me espero que me comprendan me tengan paciencia y que no se vayan a burlar déjate de guaraguara oigan este es un tracto que engord de 660 es el de 660 caballeros a lo mejor es el que estabas buscando tal vez tú estabas buscando uno ya para renovar tu unidad tu unidad ya estaba pues ya muy muy trabajada pues mira aquí te tengo este precioso que engord modelo 2014 me estoy retirando para que tú aprecies un poquito el camión te voy a ir platicando las especificaciones este cuenta con un camarote un dormitorio de 62 pulgadas este trae mancuernas de 40 mil libras ahí estás observando mira qué te parece llantas tres cuartos de vida qué tal ya listas para que ya lo saques a chambear como te hacía mención este cuenta con ocho bolsas de aire ahí lo estás observando allá al frente está otra su quinta rueda que está un tracto que miren están buenas condiciones como puedes ver todas estas piezas son delicadas están completas no están dañadas sus llantas del frente mira son las originales semi nueva también también seminuevas este camión es de 13 velocidades caballeros 13 velocidades a oigan ya por aquí me están ayudando este trae el motor cummings y ese m y ese m ya ven como les digo que pues no 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 soy conocedor verdad ahí estamos aprendiendo también yo quiero ver el interior ya ven que eso es lo que a nosotros nos gusta de los que no somos este cambiadores de la carretera nos gusta conocer las cabinas vean nada más el interior oigan una cosa que me llamó la atención huele a puro cigarro este camión huele a puro este tracto pero huele a puro cigarro seguramente el chover le encantaba fumar obviamente miren sus cristales polarizados ahí estás observando el trato ya para kilometraje millaje te voy a pedir que llames y preguntes todo lo que quieras saber la parte de atrás el dormitorio ahí nos están haciendo el favor para que entre poquita luz porque estaba muy muy oscuro qué tal ya listo para que te vengas por él mira va pues muy muy bien este camión dejen aprovecho aquí para sentarme es el único momento en que yo disfruto aquí me transportó me siento también trailero en carretera oiga pues como les digo este huele a puro cigarro lo bueno que huele a cigarro y no huele a este hay ustedes me entienden verdad seguramente pues es para que no no se duerman como les hago mención quieren escuchar el motor yo sí así es que vamos a darle traca traca vámonos de este lado para ver el turbo qué tal caballeros está la verdad miren muy chingón este camión este tracto perdón el precio mi ver el precio hayan amigos tienen razón por este están pidiendo un millón 285 mil pesos un millón 285 mil pesos toma en cuenta que todas las unidades se facturan con iva incluido yo te voy a estar dejando en pantalla el número de contacto para que llames y pidas toda la información y ahorita quiero que me acompañe porque les voy a mostrar otro oiga pues continuando aquí con el vídeo pues miren ahora les quiero mostrar este otro tracto yo pienso que a lo mejor con estos dos que les muestre va a estar bien y ahorita voy a caminar para que vean la cantidad de tractos que aquí se van a encontrar yo les voy a estar dejando en la descripción del vídeo abajo el número de contacto y el domicilio para quien le interese que se venga y ya renueve su unidad de trabajo pues miren ahora qué te parece este internacional modelo 2012 caballero modelo 2012 este trae el motor max ford 13 max ford 13 de 10 velocidades 40 mil libras también qué tal vamos a verlo así rapidito para que vea sus llantas originales o sea no son no sé cómo se les llama vitalizadas algo así miren la parte de atrás llantas tres cuartos de vida a él lo estás observando unos tractos que están en buenas condiciones que todavía les vas a sacar este jugo cambiando en ellos qué tal o para ti caballero que eres este ahí cambiador a lo mejor de una línea de transportes y ya te quieres independizar tú ya quieres iniciar tu empresa pues mira este posiblemente te va a interesar porque mi fe mira este cuenta con 44 bolsas de aire estas son más grandes ya previamente te mostré otro que traía 8 se trae 4 qué tal bueno a ver hay te mal porque te digo para ti caballero que si quieres iniciar tu empresa pues mira este tracto de que me volteo acá para que me vean este tracto el precio es de 800 mil pesos modelo 2012 internacional el motor el max ford 10 velocidades pero qué crees si a ti te interesó esta unidad llama y menciona les que lo viste en el vídeo de zona autos ahí lo estás viendo en el vídeo de zona autos y el precio 650 mil pesos caballeros 650 mil pesos menciona que lo viste en el canal de zona autos y 20 por él creo que para iniciar tu negocio estaría ideal no vas a invertir mucha lana yo sé que la mayoría prefieren los que tengo que eso es lo mejor pero miren aquí está esta otra opción hay para todos los gustos creo que si tú eres un buen chofer sabes cuidar las unidades no te va a importar mucho a lo mejor que el motor la caja yo desconozco de eso les aclaro pero miren a mí se me hace una excelente opción ya me estoy animando yo fíjense como como me encantan estos tractos pues ahí tienen esta opción de 650 mil pesos mencionando que lo dice en el canal de zona autos quieren escuchar el motor para que vean que si jala qué tal caballeros muchas gracias aquí al caballero que nos hizo el favor de aquí prender el tracto y te dejo con el sonido para que lo escuches el motor y lo vea oiga pues yo quiero ver el interior ya saben que eso es lo que le gusta a uno yo sé que a ustedes les interesa más el motor la transmisión en lo básico verdad pero pues miren no está por demás que les dé aquí una vista del camarote creo que éste se puede hacer hasta litera desconozco pero la verdad es que está muy muy amplio qué te parece cuánto cuánto te dije caballero el precio 650 mil pesos así es de que la oportunidad de que inicies tu empresa con este tracto oigan pues quiero mostrarles otras unidades así de que acompáñenme para que vean oigan yo sigo aquí maravillado con la gran variedad de tractos que te vas a encontrar miren yo quiero caminar de este lado porque yo sé que también buscan mucho este tipo de vehículos las mulas creo que así les llaman las mulas verdad pues aquí miren 2 4 6 7 8 por allá atrás también me encontré más entonces aquí hay muchas unidades a la venta disponibles llama pregunta yo lamentablemente no te puedo estar mostrando una por una el precio por eso nada más me enfoque en dos unidades para que tú tuvieras de referencia era que chula internacional acá este prostar internacional no 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 una maravilla qué te parece pues miren caballeros esto es lo que yo les quería mostrar la gran cantidad de unidades que hay a la venta miren por ejemplo aquí está este t660 al que engor modelo 2014 caballero modelo 2014 también está a la venta vamos a caminar no te entretengas ni ver mira aquí está este internacional modelo 2014 este trae el motor y s x mira este enorme camarote creo que éste sí va a ser de literas está enorme y pues miren acá tenemos otra unidad más déjenme ver si le alcanzo a ver es pues es otro t660 hay modelo año 2014 qué te parece oigan y aquí tienen este camioncito a mí por lo que me comentan este es más especial como se llama este caballero que es es el centenario este tracto es el centenario es el preferido de todos ustedes verdad por ahí ya me están chismeando porque estos trae mucho cromo llama mucho la atención es lo bonito de estos camiones y miren nada más su motor este turbo qué tal mira el trato que tiene para que vean caballeros anímate llama pregunta sobre todas estas unidades que aquí estamos viendo estamos viendo mira aquí está otro este que año es déjenme ver también modelo 2014 creo que la mayoría van a ser de ese año a verla lo dime de qué modelo que años son la mayoría tenemos desde 2007 hasta 2019 aunque ya escucharon tienen desde 2007 hasta el 2010 y 19 muchas 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 gracias por la información y también aprovecho para darte las gracias la lo que me estás acompañando y me estás aquí asesorando para hacerles aquí un paneo a todos ustedes también darle las gracias al asesor de ventas a miguel muchas gracias por invitarme y compartir todas estas unidades con ustedes caballeros qué tal miren déjenme regreso para que vean aquí te vas a encontrar no sé se me figura que hay como 50 unidades y nada más en este patio qué tal así de que aquí de que sales con tu tracto aquí es segurito porque si no te gusta el blanco escoges el otro que sigue en blanco y mira hay para escoger oigan amigos pues miren ya con esto vamos a dar por finalizado a este vídeo espero que haya sido de tu agrado ya saben que lo único que les pido es que le den like o dislike cualquiera de las dos cosas saben que me apoyan mucho para mejorar el contenido de este canal de ahí en pantalla yo les estuve compartiendo el número de contacto para que llames y pidas la información también te recuerdo que en la descripción del vídeo abajo ahí te voy a dejar la demás información pues qué les pareció me gané tu like o no fue a petición de ti que me estuviste pidiendo vídeos de tractos pues ahí está y si me le dan muchos like y comparten próximamente qué les parece que los quieren ver nuevos igual les puedo hacer un vídeo con puro tracto nuevo pero para ahí échenme la mano va hasta luego